¿Qué es el GraphQL? GraphQL es una de las últimas herramientas que ha sacado Facebook para el tema del desarrollo de APIs de una forma un poco más dinámica. Mi objetivo con esta charla es darles una pequeña introducción. Para los que no me conozcan, yo soy de ahí los días. Actualmente tengo la grandísima suerte de trabajar como desarrollador full stack con JavaScript. Mis redes sociales son las que aparecen ahí. Tengo LinkedIn, GitHub, Twitter y Medium. Todos con el usuario de Dialar, así que si me quieren contactar, ahí me tienen. ¿Y cuál va a ser el hilo de toda esta charla? Básicamente nos vamos a centrar en eso. El objetivo de cuál es esta charla, que es lo que yo quiero transmitirles con esta charla. A diferencia de cómo son las otras sesiones, voy a empezar respondiendo preguntas que habitualmente me han hecho personas cada vez que he hablado sobre GraphQL o compañeros que que tienen dudas, pues voy a empezar a responderlas porque eso me va a servir de introducción a la verdadera introducción de esta charla. Y finalmente veremos, como es una charla introductoria, veremos cómo podemos implementar GraphQL en un servidor basado en Node.js. ¿Vale? Porque a través de eso vamos a tener los conceptos mínimos necesarios para conocer qué es GraphQL y con esos conceptos ya podremos usar otro tipo de herramientas un poco más avanzadas y demás. Bien, una vez dicho esto, ¿cuál es mi objetivo real con esta charla? Pues que una vez les haya presentado GraphQL, obtener este resultado en ellas y este resultado en ellos. ¿Vale? Este es mi objetivo fundamental cuando terminemos la charla, si consigo esto, por mí perfecto. Bien, una vez dicho esto, vamos a empezar con las preguntas que habitualmente me he encontrado y que incluso yo mismo me he hecho cuando he estado estudiando el tema de GraphQL. Bien, ¿GraphQL es una base de datos? No. ¿Vale? GraphQL no es una base de datos. GraphQL nunca va a trabajar con persistencia de datos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ir desvinculando eso. No es una base de datos tipo grafo. ¿De acuerdo? Otra pregunta que me suena hacer. Vale, pues entonces, ¿GraphQL es una API? No es una API. Nos ayuda a crear APIs. Pero en sí, GraphQL es un lenguaje. Verás de dónde sale esto. Bien, ¿qué más? Es el sustituto de REST. GraphQL va a matar REST. Ya no vamos a usar nunca más REST. Ni mucho menos. ¿De acuerdo? Las peticiones que hagamos a GraphQL se harán a través de REST. Y cuando salen muchos artículos, vamos a llamarlos un poco sensacionalistas, diciendo que GraphQL va a acabar con REST, eso es un término imposible, básicamente porque REST es una arquitectura de comunicaciones y GraphQL es un lenguaje. A ver, estamos hablando de agua y aceite. No va a eliminar REST. Bien, GraphQL es difícil. Realmente no es que sea difícil, pero, ojito, hay que dedicarle tiempito para implementarlo en servidor y cogerle el truquito, porque el cambio de chip, el cambio de mentalidad cuando venimos de implementar APIs en REST no es útil, ¿vale? Pero se puede hacer. Y una vez lo haces, si alguien te dice, no, implementame esta API en REST, le dice no. Directamente le dices no. Bien. Ok, ya tengo mi servidor, lo tengo montado en REST, está en producción, está funcionando. ¿Me estás diciendo que para montar GraphQL tengo que refactorizar todo mi código? Para nada. GraphQL va a ser una capa intermedia que te va a dar flexibilidad y funcionalidad a la aplicación que ya tengas en producción. De manera que si tú ya tienes tu API, tu aplicación funcionando con REST, va a funcionar sin problema. Lo único que vas a tener que poner es GraphQL delante, hacer las adaptaciones necesarias y entonces ya podrás tener implementado. A partir de ahí, si hay nuevas peticiones a tu backend, las puedes implementar a través de GraphQL. Pero el backend en REST como estaba, puede seguir funcionando perfectamente. Vale. Pues, ¿cuándo tengo que usar GraphQL? Si GraphQL es tan bueno, tan bonito, tan maravilloso, ¿cuándo tengo que instalarlo? La respuesta es fácil. Siempre y cuando tu proyecto lo necesite. Cuando los pros y los contras, el análisis que tú hagas, veas que GraphQL es más beneficioso para tu proyecto, hazlo, pero sin dudarlo. Si ves que con tu API REST funciona todo genial y no te da problema, sigue con tu API REST. ¿Vale? No es algo que haya que hacernos un imperativo. Bien. Una vez dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que he comentado por ahora? ¿No? Seguimos, pues. Bien. Vamos a dar una introducción. Ya le digo, los conceptos fundamentales de qué es GraphQL y para qué se usa. GraphQL, como muchos sabrán, otros a lo mejor no tanto, es una herramienta desarrollada por Facebook. ¿Vale? Esta herramienta realmente es un lenguaje y como tal, tiene su propia definición RFC. Es decir, esta gente no cogió y dijo, ah, voy a montar esto a ver qué tal. No. Ellos cogieron y se lo tomaron en serio. Definieron la estructura completa de un lenguaje y lo han publicado de manera estandarizada. Es decir, a partir de esta especificación, como ya veremos más adelante, podemos hacer los elementos necesarios que se adapten a este lenguaje a este lenguaje de acceso a datos para trabajar en otros lenguajes de programación. Bien, Facebook la desarrolla en 2012 porque detecta una serie de problemas en su infraestructura que ahora analiza Dermos y ¿qué sucede? La publica en 2015, pero la publica bajo la diabólica licencia BCD3 que muchos, hasta hace no tanto, esto estaba en BCD3, no pasaba nada, pero ¿qué pasa? Hubo un problema con la Apache Software Foundation y ya todo el mundo que veía BCD3, ya esto, el fin del mundo, ya no podemos trabajar con estas herramientas. ¿Qué sucede? BCD3, esto es lo que, los permisos que te daba la licencia de GraphQL.js para BCD3, podemos uso comercial, modificarlo, distribuirlo y usarlo privadamente. ¿Qué problema había? Si no ibas contra las patentes de Facebook, no tenías problema. ¿Qué sucede? Mucha gente no lo veía así. Vale, no pasa nada, hubo un revuelo a través de lo que pasó con las herramientas de React y React Native y todo eso se fue trasladando al conjunto de herramientas de Facebook. Por lo tanto, esta situación de que la licencia fuese BCD3 para GraphQL fue hasta el pasado 26 de septiembre. En el pasado 26 de septiembre, directamente, los responsables de GraphQL dijeron, vale, pasamos a licencia MIT. Una vez ya está toda la estructura en licencia MIT, ya podemos respirar más tranquilos. Ya podemos seguir todos con nuestros proyectos open source como queramos. Bien, este es el equipo original de Facebook que empezó a desarrollar GraphQL. Yo no me conozco con los nombres de todos, pero creo que el que está a la izquierda y sentado es el responsable de desarrollo iOS de Facebook. ¿Vale? ¿Por qué se reunieron en todas estas personas? Por lo siguiente, Facebook, como todos más o menos podremos llegar a intuir, es una aplicación extremadamente compleja, ¿de acuerdo? Ellos mismos reconocen que tienen cientos de billones de peticiones por día. Por lo tanto, quieras que no, eso unido al conjunto de aplicaciones y desarrollos que están continuamente evolucionando en su proceso productivo, hace que cualquier persona que llegue tenga que adaptarse fácilmente a la API de Facebook. Por lo tanto, tú no puedes contratar a un ingeniero y que te tarde seis meses en entender cómo funciona toda tu API Red. Aparte de eso, ¿qué sucede? En 2012, la aplicación mobile de Facebook realmente da un WebView. ¿Qué pasa? No tiene la respuesta de usuario adecuada, el look and feel no es el más idóneo, ¿qué hicieron? Dijeron, vale, queremos modificar todo esto, queremos pasar que nuestra aplicación pase de WebView pase a nativa, pero claro, hay que refactorizar todo esto. Y dijeron, vale, me estás pidiendo que todas las notificaciones, vistas, contactos de usuario, todo eso, me estás diciendo que quieres que te convierta recursos en URL y uniones de tablas que ya me hace la API, que me las pases a un JSON para que me lo procese la aplicación nativa. Y eso requiere una profunda refactorización de todas nuestras aplicaciones. Lo que primero dijeron, ni de coña. No, porque vamos a perder mucho tiempo, vamos a ser un poco más inteligentes, vamos a tratar de hacer algo intermedio para que nos facilite la vida a todos. Pues bien, hay diseñado en GraphQL y realmente ¿qué nos aporta a nosotros como desarrolladores GraphQL? Lo primero, nos da una estructura de datos refleja. ¿Esto qué quiere decir? Que, como podemos ver aquí, la petición que yo hago tiene una pinta muy parecida a lo que se dio un JSON, ¿vale? Yo estoy haciendo aquí un query, es decir, estoy haciendo una petición. En este caso, estoy pidiendo la película con ID 1 y estoy diciendo devuélveme el ID, el título, la duración y de actores me dan los nombres y el país de nacimiento de esos actores. Es un formato muy parecido a JSON. ¿Qué me va a devolver GraphQL? Un JSON exactamente con la misma estructura. Yo le pido en una estructura, en un formato, en un esquema, el conjunto de datos que obtengo es en el mismo formato. Ya el parseo de datos desaparece y estoy seguro de que lo que pido es lo que voy a recibir. En el caso de que yo pida un campo y ese campo no se encuentre, lo voy a recibir igualmente, pero a nul. Por lo tanto, ya no tengo que estar con el problema de este campo viene, este campo no viene, tengo que hacer los trycats, etc. Bien, aparte de la estructura de la lenguaje tipado, ¿vale? Estemos o no con TypeScript, ya por defecto con Emacs script 6, 7 y 8, directamente GraphQL ya tiene su propio lenguaje tipado. ¿Y en qué consiste? Por defecto nos trae una serie de valores escalares. Nos trae un campo ID que se identifica por el objeto tipo GraphQL ID. Este tipo de datos llega a estar en conflicto, por lo menos a primera vista, con el tipo de datos entero, GraphQL Inter. ¿Qué sucede? Si estamos acostumbrados a trabajar con MySQL y trabajamos con índices numéricos enteros, ¿qué más me da poner un campo ID que poner un campo entero? En ese caso, haz lo que más cómodo te sea. Yo en MySQL te recomendaría un campo entero. ¿Qué sucede? Los que hayan trabajado con MongoDB saben que los IDs automáticos que te asignan MongoDB es un hash que viene en función de las características del equipo, el timestamp y una serie de parámetros que te suelta un string de 24 caracteres. Pues bien, el campo GraphQL ID, el tipo de datos GraphQL ID de GraphQL es para esos casos porque gestiona mucho mejor que un entero o con un string este tipo de campo. Luego tenemos para trabajar con Fluad. Obviamente, el dinero hay que gestionarlo y el dinero que damos o no es decimal. Tenemos las cadenas de caracteres y obviamente los TrueFall, los tipos booleanos. ¿Alguien echa en falta un tipo de datos fundamental sin el cual no podemos vivir? El date. El date. Perfecto. El tipo de datos temporal. No tengo ni idea porque no lo han puesto. No lo encuentro. No lo encuentro. Sería cuestión de escribirles directamente pero no lo encuentro. Dime. Vale, venga, podemos calcular el formato de tiempo en tiempo Unix. Bien, sería una opción, tenemos el entero. Pero claro, cuando tú vayas a ver el log de registro, yo no soy capaz de traducir Unix a humano. Si alguno lo es, genial, que me explique cuál es la técnica. Pero, ¿qué pasa? No importa. Si queremos trabajar con tipos de datos fechas, sobre todo cuando hacemos el parseo de cadenas de cadáteres para visualizaciones y demás, no importa. Porque una de las cosas que sí nos aporta GraphQL es la capacidad de crear nuestros propios tipos de datos. Y eso sí es un aspecto a tener en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de definición de objetos tipo. ¿Vale? Primero que tendremos será un tipo de dato que se llama objeto, que es el GraphQL Object Type. este tipo de objeto será el que se use el 90% de las veces que implementamos una API. Y luego en los ejemplos veremos el por qué. Luego tenemos las típicas listas, los arrays. Pues aquí lo que tenemos es GraphQL Elist. Luego, NonNull. GraphQL NonNull. Aquí hay un detalle importante a tener en cuenta. Todo campo en GraphQL por defecto puede valer null. Todo campo en GraphQL por defecto puede valer null. Por eso, en el caso de que cuando nos viniese esa información, quisiésemos que nos saltase un error o una excepción porque decimos oye, este campo nunca puede valer null si quieres ejecutar esta determinada operación, tendríamos que decir específicamente oye, esto no va a ser nulo. ¿Vale? Bien. Escalares. Esto es lo que les decía. Con el Scalar Type nosotros vamos a poder definir tipos de datos específicos. En GitHub van a encontrar un montón de ejemplos de cómo hacer el formato DateTime o Timestamp dependiendo de lo que estemos buscando definiendo un Scalar. Simplemente buscar GraphQL Scalar Timestamp y les van a aparecer un montón de ejemplos que básicamente es una definición. La analiza y la ven. Luego, objetos tipo interfaz. Pues esto es igual que las interfaces de programación, es decir, yo defino una serie de campos que a la hora de implementar un determinado objeto, si ese objeto extiende esa interfaz, sí o sí ese objeto tiene que implementar los campos que yo le he dicho en la interfaz. De esta manera podemos reutilizar estructuras a la hora de definir los modelos de datos con los que vamos a trabajar. ¿Me expliqué bien cuando describí la interfaz? ¿Sí? Bien. El non-null. 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 Por lo general, cualquier campo que definas, sea del tipo que sea, si no le dices que no va a ser null, directamente tú cuando se lo pases puede valer null. Puedes pasar un null como valor de ese campo. Si, por ejemplo, supongamos que estamos buscando un usuario por id, si tú, obviamente, el único campo que te viene es el campo id y tú no quieres que sea nulo, porque claro, si te viene un null, a lo mejor hace que tu API falle, lo que tienes que hacer es definirlo como non-null el campo id. De esa forma, GraphQL, cuando le llegue la información, lo que ha de hacer internamente validar que, oye, no ha venido null, sigue adelante. Si viene null, directamente te lanza un error propio de GraphQL. Y lo de la interfaz, por aquí me estaban diciendo que no me expliqué suficientemente bien con la interfaz. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con usuarios y todos los usuarios sí o sí van a tener un nombre, un apellido y una edad. Yo voy a tener usuarios de biblioteca, usuarios de comedor, usuarios del evento, etc. Cuando yo vaya a crear mis distintas entidades usuarios, porque obviamente, aparte de esos datos comunes, tendremos cosas mucho más específicas, yo lo que puedo hacer me define una interfaz que sea nombre, apellido y edad y en cada una de esas definiciones de usuario, yo le digo que se va a implementar esa interfaz. Por lo tanto, cuando yo esté definiendo mi modelo de usuario, si yo no meto los campos que van asociados a esa interfaz, a la hora de ejecutar la aplicación, va a fallar. Ahora, un poquito mejor, ¿me explica un poquito mejor? Perfecto. Luego, el objeto tipo unión. Esto es, definimos, supongamos que definimos dos modelos de datos, usuario y sesión, ¿vale? Y luego queremos hacer uno que sea login, un tipo de, un modelo de datos que sea login, donde realmente la unión es los datos del usuario con los datos de sesión, pues ya sabemos que haya hecho login. Lo que haríamos es tener los dos objetos y a la hora de definir los objetos de sesión, no repetiría los campos. Directamente le diría que este nuevo modelo es la unión de usuario con sesión y ya está. ¿Sí? ¿Si comparten algún campo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo ideal sería que quitases el campo en común o solamente cargases los campos específicos. Tendrías que, para ese caso, ya se utilizaría la interfaz. Podrías definir una interfaz que fuese ese campo en común y luego lo que harías es que separadamente metes la interfaz, porque ya los tienes definidos, y luego en la unión vuelves a meter también la interfaz. Bien. Tipo enumerado. Las típicas listas estrictas que podemos hacer. Imaginemos que estamos trabajando con roles de usuario, pues el sysadmin vale 0, el admin vale 1, el user vale 2. Eso lo podemos definir ahí de manera que cuando se nos vaya a cargar un dato, GraphQL es capaz de la información que nos viene con el enumerado que nosotros le hemos dicho. Si viene un valor que no está en el enumerado, nos lanza un error. Si viene un valor que sí está dentro del enumerado, seguimos procesando sin problema. ¿Vale? Y finalmente, el tipo input. El tipo input es un tipo de objeto muy interesante porque, como ya les decía, el punto de vista vamos a tener que cambiarlo porque ahora no es solamente envío los datos de, por ejemplo, vamos a imaginar que estoy almacenando un libro, no envío solamente los tipos, la información de un libro y el ID del escritor. No. Envío los datos del libro y un objeto tipo JSON que contiene la información del editor o del autor. Ese objeto tipo JSON dentro de GraphQL se le ha definido como input object. Que por ahí va a entrar un objeto JSON. ¿Vale? Pues bien. Una vez dicho esto, jerarquía. Jerarquía aquí se refiere a lo siguiente. Cuando yo defino un modelo de datos, puede ser que, lo que les decía, imaginemos, estamos modelando un libro. Tiene su título, tiene su código ISBN, tiene una pequeña referencia, una evaluación y tiene un autor. Pero el autor, en lugar de ser un campo ID, es decir, que luego tendría que enlazar con otra tabla, lo que voy a tener es un objeto JSON. Pero en lugar de un objeto JSON, voy a tener dentro el modelado de un tipo autor. Pues eso es jerarquía. Yo defino modelos que internamente podemos ir jerarquizando con otros objetos tipo. Actúa como protocolo y no como persistencia. Esto es súper importante de tenerlo en la cabeza cuando trabajemos con GraphQL. GraphQL nunca, nunca, nunca debe tocar la persistencia de datos. Nunca. ¿Se puede hacer? Sí, porque sabemos que en JavaScript se puede hacer, por suerte, casi todo. ¿Qué sucede? Para mantener un diseño limpio y que sea mantenible en el tiempo, nunca podemos tocar la persistencia de datos. Y cuando digo que va a actuar como un protocolo es, yo te pido los datos en un formato y tú me los devuelves en ese mismo formato. Si hay algún fallo de comunicación porque los tipos de datos no coinciden, se ejecuta una excepción. ¿Vale? Pero ya les digo, GraphQL nunca tiene que meter sus manos en los datos. Eso se quedará derivado para servicios, sistemas internos, partes del core de nuestra aplicación. GraphQL siempre tiene que ser un elemento intermedio. ¿Vale? No versionado. GraphQL se hincha mucho diciendo que es no versionado y eso es una de las primeras cosas que nos va a chocar. Estamos acostumbrados a ver APIs que son la V1, la V2, la V3, la V4, dependiendo para mantener sobre todo el servicio a clientes que no se hayan actualizado. Bien. La propuesta que hace GraphQL es olvídate de versionado. Aquí no vamos a estar versionando. Si hay un campo que tú me pides y ya no va a ser utilizado por los futuros clientes, pero tienes que mantenerlo, lo que se le aplica a ese campo es una etiqueta que es DIPRICATE y encima y encima se le pone un comentario del porqué está deprecada. De manera que cuando tú lo pidas lo vas a seguir recibiendo, pero te va a decir oye, ten cuidado, tienes que actualizar tu sistema porque este campo ya no se está utilizando. Los clientes que no se actualicen pueden seguir funcionando y tus clientes nuevos se habrán adaptado. Por eso es por lo que dice que no es versionado. ¿Vale? Es un concepto que nos llama mucho la atención, pero cuando ya lo pones en marcha ves que funciona más o menos bien. Y finalmente esto es lo mejor. Un único endpoint para toda la API. Uno, sea una API sencillita, sea una API como la de Facebook. Un solo endpoint. Ya veremos cómo funciona. Finalmente, a la hora de desarrollar, desde nuestro punto de vista, GraphQL es una gozada porque es un contrato tácito entre los desarrolladores de front y los desarrolladores de back. El back te va a decir exactamente qué tienes que pedir, cómo tienes que pedir, cómo te lo va a devolver. Y el front sabe cómo hacerlo. Ya está. No es a qué endpoint tengo que pedir y qué parámetros tengo que pasar porque si les paso el interrogante ID me devuelve una cosa, pero si les paso el interrogante name me devuelve otra cosa. No, no, no. Tú me pides esto y yo te devuelvo esto. Me quitas tres campos, yo quito tres campos y te sigo devolviendo lo que tú me has pedido. Ese contrato hace que el desarrollo entre un lado y otro sea súper rápido. Bien, esto es todo lo que aporta GraphQL. Y ahora, si no hay ninguna duda que podamos resolver sobre la marcha, nos metemos ya con el servidor. ¿Hay alguna duda sobre lo que he dicho hasta ahora? ¿No me he explicado bien en algún concepto? Lo que tendrías que hacer es crear el nombre, nombre y apellido, el campo nombre y apellido, el campo nombre lo defines como de pecado, ¿vale? Lo mantienes ahí, se va a seguir pidiendo y el nombre y apellido lo implementas. Tus nuevas versiones de tus clientes tirarán de nombre y apellido, mientras que las antiguas tirarán de nombre. Es decir, que no hay otra opción. Si queremos usar el mismo nombre, ¿no? No podríamos. No, no puedes. Tienes que poner un nombre distinto porque, bueno, espérate, claro, tú quieres mantener el name del field, lo quieres mantener, pero que ahora devuelva otra cosa. Exacto, pero que las personas anteriores de mi aplicación, por ejemplo, usen la versión antigua, la que en este caso estaría de nuevo. No, necesitas implementar otro campo porque ten en cuenta que ese nombre de campo ya se está usando. Tendrías que llamarlo de otra forma o si no, refactorizar las aplicaciones clientes si vas a hacer esa refactorización. ¿Sí? ¿El cliente puede enviar el esquema como SWAR? Sí. Si recibe el esquema y él puede adaptar el programa. Sí, el esquema al que se refiere Steve, si no me estoy equivocando, es qué peticiones o qué estructura de datos se puede pedir. ¿Qué pasa? Lo ideal es que tus desarrolladores sepan exactamente qué es lo que van a pedir en cada momento porque una de las cosas interesantes que tiene GraphQL es que tú pides exactamente lo que tú necesitas, nada más. Lo que se plantea de, oye, pues, ahí está, dame todo lo que me puedas dar y yo ya veré lo que te pido. Se puede hacer porque hay opciones que te permiten, oye, dame el esquema, dime todo lo que me devuelves porque hay herramientas que te lo permiten, pero yo personalmente no lo aconsejo. si sabes lo que tienes que pedir, pídelo. Si no lo sabes, oye, entras por las herramientas de desarrollo, miras a ver cuál es la estructura y que tu cliente lo pida así. Sobre todo porque te va a aligerar el desarrollo del cliente. Pero sí, se puede pedir el esquema y ver la estructura que tenemos. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Más o menos. El HTTP request lo que vas a hacer es recibirlo a través de un express, por ejemplo, y en el endpoint del express, tú ya directamente al haber cargado GraphQL en el express, ya directamente va a procesar la petición. Internamente va a coger el payload que le llega en la petición res y ya la vas a ver procesar. Bueno, es que, es raro, tener una dependencia de algo muy idéntico en el from y en el back porque necesitas GraphQL en el from. Y en el back. Sí, lo que pasa es que en el from la estructura de GraphQL que vas a tener es distinta porque ahí lo único que vas a tener que hacer es montar y procesar, parcear las peticiones que hagas y la información que te vuelva. Mientras que en el back vas a tener que definir las peticiones, las actualizaciones, todo eso lo vas a tener que hacer en el back. Es verdad que tienes que tener la implementación del lenguaje en los dos lados, pero las funcionalidades son bastante diferentes en los dos lados. ¿Vale? ¿Alguna otra cuestión? Bien, pues vamos a meternos en cómo se puede implementar GraphQL en el lado del servidor. Esto es lo que estamos acostumbrados, una API REST estándar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí yo les he presentado si quiero saber la población de Santa Cruz de Tenedife barra API barra Santa Cruz de Tenedife barra población. ¿Vale? La población de Tenedife, bien, pero el de la laguna pues tendría que modificar la laguna, no sé qué. La población de la laguna mayores de edad pues tendría que también hacer otro endpoint que hiciese eso o hacer filigranas para que me coja una expresión regular o vea si vienen parámetros adicionales. Una historia. Bien. Los verbos REST. GET, POST, PUT, PATCH y DELETE. ¿Vale? Bastante conocidos por todos. El más o menos medio raro es PATCH, pero básicamente es el que usamos para... Y... Pero no mucho más que decir. ¿Qué hay de diferencia en GraphQL? Esto. Un único endpoint para toda la API. Ya sea para pedir el listado de... No sé. Productos que quedan dentro de la nevera que tenemos implementadas con IoT como para pedir información a la API de Facebook. Un único endpoint. Verbo. Query. Para preguntar. Y mutation. Para todo lo demás. Esto más o menos como el eslogan de MasterCard. Pues... Más o menos igual. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues si hacemos una comparación vemos que a la izquierda tenemos los verbos REST y a la derecha los verbos que usa GraphQL. como podemos ver si queremos pedir algo tendremos que usar la palabra reservada Query mientras que si vamos a crear nuevos elementos actualizar modificar eliminar directamente lo que vamos a ejecutar es una mutación de datos. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona todo esto? Funciona de la siguiente forma. Como vemos en la imagen a la derecha del todo a la... su izquierda perdón tenemos un cliente cliente web cliente mobile lo que sea. Tenemos un cliente que hace peticiones REST a nuestro servidor que en este caso yo se lo he representado como un servidor en la nube con Express. Bien. En mi servidor yo voy a tener una implementación para GraphQL. Puedo seguir teniendo implementaciones REST si me hacen falta. Lo ideal es que no que todo vaya a través de REST. Pero yo voy a tener una implementación de GraphQL. Cada vez que el cliente me pida a través del endpoint barra GraphQL en este caso yo voy a mirar oye ¿esta petición es para GraphQL? Sí. Perfecto. Yo lo que hago es que se la paso a GraphQL y que él se entienda. ¿Que no lo es? Perfecto. Hago lo que tenga que hacer y que Express se siga responsabilizando la petición. Vamos a suponer que tenemos aquí GraphQL hacemos la validación de datos todo está ok sabemos que tenemos que hacer bien ¿Cómo ejecutamos o cómo interactuamos con nuestra aplicación? Con la función Resolve que va a estar presente en todas las consultas y las mutaciones de GraphQL Resolve va a ser la que llame a servicios llame a puertos llame a elementos que interaccionan con nuestras peticiones ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues directamente desde GraphQL podemos decirle que ataque a la base de datos que esté en el propio servidor donde estamos pidiendo que directamente pida a otra base de datos que está en otro servidor colocada también en la nube o que a su vez haga otro tipo de peticiones a otro servidor por ahí que a su vez tendrá o la base de datos metida dentro del propio sistema o también desplegada da igual va a ser de interfaz entre lo que nosotros estamos pidiendo y dónde se encuentran esos datos ¿vale? Bien como ya les dije GraphQL realmente es un lenguaje y como tal lo que se han hecho han sido implementaciones de dicho estándar del lenguaje para múltiples lenguajes de programación aquí solamente les muestro algunos de ellos los que más desarrollados están hasta el momento porque crean que no esto quien más quien menos los desarrolla su padre y su madre ¿vale? por lo tanto dependiendo donde vayamos pues funciona mejor o peor los que mejor están desarrollados ahora mismo los de javascript sí o sí ¿vale? los de python a través de la herramienta Graphene están funcionando muy bien hace poco me dijeron que los de GoLang ya están funcionando hasta hace poco los tenías pero arrancabas y el servidor de GoLang petaba ya me acaban de decir un compañero que trabaja bastante con Go me acaba de decir que ya están funcionando los de C Sharp están funcionando bastante bien los de Ruby están ahí y los demás también están medio medio ¿vale? pero ya les digo los ideales los de javascript y los de python bien cuando yo implemento GraphQL en mi servidor ¿cómo afecta GraphQL a lo que yo ya tengo? pues básicamente con este diagrama la parte superior vemos todo lo que sería la capa de peticiones si tengo mis peticiones rest esas van a seguir ahí si tengo mis peticiones RPC RPC es un sistema de peticionado muy parecido a REST pero en lugar de definir yo recursos de RET lo que hago es definir como verbos de get users y eso sería la terminación de mi endpoint update user por ejemplo es un sistema que hay y luego está GraphQL aquí en medio el resto de la lógica de negocio y el sistema de autorizaciones de usuarios sigue igual no se ve afectado por GraphQL ¿vale? GraphQL es un elemento que trata de ser totalmente independiente a lo que ya haya montado por eso les digo que eviten siempre que GraphQL le meta mano a los datos nunca debe meterle mano a los datos desde GraphQL llamo al sistema se acabó y que el sistema trabaje ¿vale? y finalmente la capa de persistencia que estaría donde estaría siempre ¿vale? bien ¿qué necesitamos en nuestro servidor para poder trabajar con GraphQL bien lo primero definir el modelado de datos esto lo vamos a lo vamos a hacer a través de la definición de lo que se llaman objetos tipo ¿vale? ¿se acuerdan cuando les dije los tipos de datos que proporciona GraphQL había uno que era GraphQL Object Type pues ese es el que vamos a usar en el 90% de nuestras implementaciones GraphQL ¿cuál es la estructura? obviamente siempre definimos como constante y a la hora de definir un objeto tipo ¿vale? lo que tenemos que hacer lo que te dice el estándar de buenas maneras para trabajar es que tú le des el nombre del objeto y siempre termines con el sufijo Type ¿vale? para que a la hora de leer el código tú sabes que estás definiendo un Object Type esto será un objeto tipo GraphQL Object Type que a este objeto hay que pasarle siempre 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 dos campos Name y Fields ¿vale? lo ideal es que el campo Name siempre contenga la misma cadena que pusimos arriba justo delante de Type ¿vale? este campo Name lo que escribamos aquí va a ser para uso interno de GraphQL en nuestro código nunca lo vamos a tocar siempre tocaremos el lo que sea Type ¿vale? ¿qué sucede? obviamente este nombre de aquí no lo podremos repetir en otras definiciones porque si no GraphQL te va a dar un error diciendo aquí hay dos cosas que se llaman igual y no son lo mismo a ver si lo arreglamos ¿eh? ¿vale? bien y el campo Fields aquí es donde vamos a definir el contenido de nuestro objeto es decir las propiedades del objeto con el que vamos a trabajar esto dicho así queda muy bien pero es complicado entender vamos a verlo con un ejemplo a ver perdón antes de verlo con un ejemplo vamos a ver la definición de un campo tenemos aquí arriba lo que les dije lo del objeto y ¿cómo se define un campo? pues a la hora de definir los campos tengo que poner el nombre del campo como si fuese un objeto JSON estándar ¿pero qué sucede? cada campo puede contener cuatro valores o cuatro campos dentro de ese objeto type description args y resolve de estos cuatro el obligatorio obligatorio si o si es type siempre tenemos que definir el tipo de dato correspondiente a ese campo description esto es una gozada que te proporciona GraphQL y se refiere a la documentación de las APIs ¿alguien ha tenido que documentar una API? aquí hay uno muy resignado ¿alguien ha sufrido que una API no esté documentada? ahora salen más perfecto simplemente componer este campo y escribir ¿qué hace? ese campo ¿vale? ese nombre de campo que estamos definiendo ya cuando hagamos las peticiones ese string nos aparecerá debajo del campo la API ya está documentada no hay que hacer nada más bien el siguiente campo arcs esto es cuando estamos haciendo peticiones vamos a tener que pasarle parámetros de entrada pues siempre aparecerán aquí ¿vale? y luego el resolve esta es la función que les dije que se va a comunicar con todo el mundo bien en algunos casos va a ser falta usarla en otros no por eso les digo que cuando estamos definiendo un campo de un objeto tipo el campo interno obligatorio siempre va a ser type los demás los pondremos dependiendo de las circunstancias si lo necesitamos o no y ahora sí esto está muy bien pero vamos a verlo con un ejemplo voy a definir el objeto tipo correspondiente a un usuario yo lo que voy a hacer es user type voy a definiendo el tipo de datos de usuario que va a ser un graphql object type el name lo mismo que le dije va a ser la que está aquí y eso en este caso va a ser para uso interno propio de graphql y luego los campos en este caso mi usuario va a estar definido por un id un nombre y un password un username y un password pues que hago los id van a ser de tipo graphql id porque voy a trabajar con mongo por ejemplo el username va a ser una cadena de caracteres y el password va a ser otra cadena de caracteres ya tengo hecho el modelo de datos de mi usuario aparte de type si las que les acabo de decir puede estar description args y resolve vale bien aparte de el modelado tipo tengo que definir las consultas que voy a hacer es decir los get como los defino tal que así yo lo que voy a hacer es darle un nombre y siempre trataré de terminar con la palabra credit para saber que estoy haciendo una petición y las peticiones solamente hay que definir un objeto json vale pero que pasa este objeto json tiene que tener un tipo es decir que objeto voy a devolver vale es importante decírselo la descripción es voluntaria lo dicho si quiero documentar esta petición para que me aparezca automáticamente los argumentos oye si voy a pedir los usuarios por id tendré que pasarle el id pues aquí será donde yo definiré oye el nombre del argumento y una vez más el tipo si se fijan la sintaxis es prácticamente la misma todo el rato es definición de objeto campo definición de objeto campo y finalmente el resolve aquí va a ser donde yo defina la función que va a devolver esa información si se fijan aquí ya estoy aplicando async await porque claro como voy a hacer peticiones a una base de datos eso va a llevar su tiempo y quiero esperar a que se resuelva para poder devolver pues bien las funciones resolve siempre van a poder poder que no tener poder recibir cuatro argumentos uno es parent values otro es arcs que este arcs es lo que contenga aquí ya y otro es el context un poquito más adelante me meto en cómo funciona cada uno de ellos pero vamos a tener en la cabeza qué es lo que contiene resolve bien un ejemplo de una query vale yo quiero coger a un usuario obtener la información de usuario a la hora de poner el type le diré vale voy a devolver una lista de tipo usuario si ven que aquí estoy usando el objeto el tipo de datos graphql list eso es porque me va a devolver un array de usuario los argumentos oye pues yo voy a pasar aquí un id todos los usuarios que coincidan con ese id que lógicamente tendría que ser uno solo pero por si hay problemas en el sistema que me devuelvan los demás y como no quiero que ese valor sea nulo es decir cuando me hagas una petición no quiero que valga nul yo lo que voy a decir es no nul un graphql id de esta forma en el caso de que me hagas la petición y en el campo id me pongas un nul graphql directamente te va a lanzar una excepción vale y finalmente el método resolve yo aquí he metido un trycat que lo que he hecho es devuelvo hay un método definido en algún sitio que me dice obten usuarios por id y lo que voy a hacer es que de args le voy a pasar el parámetro id que es básicamente lo que estoy pasando aquí si todo va bien lo devuelvo venga perfecto obtengo mi resultado en el caso de que haya un error pues directamente a través del through obtengo ese error y lo puedo trabajar bien ya tenemos el modelado de datos ya tenemos las peticiones de datos ahora las modificaciones de datos es decir las mutations la estructura de una mutation es tal que así se les parece un poco a las de las peticiones varían que pone mutation esto es otra de las grandes ventajas que tiene GraphQL no tienes que estar pensando en que es que para esto tengo que usar una sintaxis para lo otro tengo que usar otro no 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 una vez sepas hacer una de las cosas ya lo demás es igual vale lo he dicho poco más que explicar el nombre de la acción seguido de mutation para que legiblemente sea más fácil saber qué es lo que hay el nombre de la acción que acordémonos que siempre perdón el nombre de la acción no va aquí aquí va el type aquí tendríamos que definir qué es lo que vamos a modificar ahí es un tipo que tengo ahí un fallito que tengo ahí en la descripción la descripción lo he dicho para la documentación de la API los argumentos imaginémonos que estamos creando un usuario tendremos que pasar todos los parámetros del usuario y finalmente la función resolve que se da la que actúe la que ejecute esa acción concreta vamos a ver un ejemplo lo he dicho añado un usuario aquí addUser me falta el mutation ¿qué voy a hacer? voy a actuar sobre un objeto tipo actor porque voy a añadir actores ¿qué parámetros le voy a pasar? pues el username el password la foto y el nombre del señor esos son los argumentos los atributos de entrada que tendré mi función y finalmente aquí en el resolve lo que voy a hacer es oye hago una persistencia del nuevo usuario pasándole todos los argumentos todo lo que me ha venido ya está ya tengo hecha la creación de usuarios actores lo que sea ¿vale? bien finalmente el esquema ya tenemos modelos de datos por un lado tenemos las peticiones que hacemos y tenemos la modificación de los datos ¿qué pasa? sobre todo las dos últimas las peticiones las modificaciones hay que engranarlas de alguna forma eso lo vamos a hacer a través del esquema y el esquema tiene una forma tal que así yo todas mis peticiones las puedo ir agrupando en un único archivo ¿vale? para ser más gestionable el tema al igual que todas mis mutaciones y un esquema no es más que crear un nuevo objeto tipo graph cual esquema al que le pasamos un JSON donde va a tener un campo que se llama query al que le vamos a pasar todas las peticiones que vamos a tener y uno que se llama mutation que va a tener todas las modificaciones de datos que vamos a tener ya con eso ya hemos hecho la unificación de peticiones más modificaciones en uno solo y aquí por ejemplo tendríamos cómo se define el root query es decir dónde están todas las peticiones el actor query aquí lo que vamos a hacer es pedir actores de una lista de actores de películas me los das todos o me los das por ID yo lo que voy a hacer es defino un objeto tipo con su nombre y sus campos y aquí este nombre será el que yo tendré que pedir desde mi cliente diré all actors y le paso los parámetros que quiera actors by ID le paso el parámetro correspondiente esto será lo que nosotros veamos desde el lado del cliente y es lo que estaba en el archivo que les acabo de decir aquí para las mutaciones más de lo mismo defino los archivos que van a agrupar todas las acciones relativas a ese actor y lo único que hago es lo mismo definir se vería siendo como una interfaz hacia afuera de cómo tendría yo que interactuar o llamar a los elementos y ahora los atributos de la función resolve que les comenté antes que vamos a tener el parent values esto es como ya les dije se puede hacer jerarquía por lo tanto tengo un modelo de datos y uno de los campos como volviendo al ejemplo del libro los datos del libro más el autor y el autor va a ser un objeto tipo autor no va a ser un ID que tenga que ir a buscar sino van a ser campos concretos ¿qué sucede? para yo saber qué autor tengo que devolver aquí tendré que saber qué ID de libro tengo para poder buscarlo pues para eso están los parent values aquí el ejemplo se lo hago con un actor de película tengo estoy definiendo el objeto tipo actor en sus campos estoy diciendo que va a tener un ID lógico va a tener un nombre va a tener una foto y las películas en las que ha participado pero claro yo no quiero devolver ID de películas yo quiero devolver información de películas ¿qué pasa? para obtener esas películas tengo que saber de qué actor estamos hablando pues bien Movies lo que va a hacer es va a devolver un listado de películas de tipos películas y la función resolve va a recibir el parent values y args en este caso args no lo voy a usar pero para que vean que se puede definir finalmente lo que hago es una llamada a un servicio y le digo parent values ID es decir el ID del actor se lo pasas aquí de manera que este servicio pueda obtener las películas relacionadas con ese actor cuando yo obtenga mi información voy a obtener un JSON con el ID del actor del nombre la foto y un array con los datos de todas las películas los datos no el ID de las películas ¿vale? args lo que ya hemos ido viendo lo que ya hemos ido viendo yo estoy aquí estoy añadiendo un nuevo actor tengo estos atributos y cuando se lo paso a la función este objeto de aquí contiene todo esto de aquí en el caso de que uno de estos campos por ejemplo picture que yo no le he dicho que no pueda valer null por defecto puede valer null en el caso de que yo no lo envíe en mi petición o al enviarlo lo ponga igual a null dentro de args no va a estar por lo tanto en las peticiones ya estamos ahorrando parte del procesamiento de datos ¿vale? y finalmente el context esto es una gozada porque esto lo que nos va a permitir es cuando definamos el bloque GraphQL en nuestro servidor context va a ser un objeto tipo cajón desastre donde le vamos a poder pasar servicios definiciones no sé niveles de usuario todo eso de manera que en cada función resolve a través del objeto context van a estar disponibles cada vez que yo ejecuto un resolve si ese resolve para ejecutarse tengo que ver si el rol del usuario que se está ejecutando puede hacer esa petición o tengo que lanzar una excepción yo por defecto puedo pasar los roles en el context cada vez que me venga una petición como en el request de la petición viene el token authorization yo puedo pasar ese token a cualquier resolve para que sea procesado y verificar que puedo responder si estoy trabajando con ports and adapters y mi método resolve tiene que tirar de un port para hacer un procesamiento de datos yo a través del context puedo pasarle el conjunto entero de ports para que en cada resolve ejecute el port correspondiente ya les digo es una opción súper súper amigable súper cómoda y es una gozada porque te da una flexibilidad enorme y una independencia mucho mayor porque ya no vas a tener que estar importando servicios ya no vas a tener que estar importando módulos directamente los importarías todos en este caso en el server JS que es donde estás definiendo tu servidor express defines el context ahí metes todo lo que tú quieras y ya en tu módulo GraphQL ya no vas a tener que hacer importaciones extras ya va a estar definido en el context vale y en el server side vale por ejemplo aquí lo que les estaba diciendo de los roles de usuario yo voy a coger usuarios pero claro no todas las personas o todos los usuarios que están autenticados en mil plataformas puedan obtener esta información solamente vamos a suponerlo si están pues yo tengo aquí definido el id le voy a decir que va a ser el id y a la hora de hacer el resolve yo voy a hacer primero una validación del usuario ¿cómo lo voy a hacer? en el context ya le he metido el token de la petición ¿vale? ¿cómo lo he obtenido? pues se lo he metido a context directamente y ya lo tengo disponible en todas las funciones resolve además también quiero saber qué roles están autorizados en este método ya le he llegado a la información que ese método es propio de mi sistema es propio de mi lógica de negocio oye yo sé que me llega un token sé que me llegan unos roles miro a ver cómo matcheo para verificar que el usuario funciona que el usuario no está autorizado que este método me lance una excepción que capturo con el try-catch y venga va fuera la consulta no se ejecuta que no se produce ninguna excepción perfecto hago la petición y lo devuelve para eso sirve context ¿sí? pues como introducción a GraphQL esto es todo por hoy en el taller de mañana veremos esto cómo se implementa y trabajándolo a mano veremos cómo van los datos cómo fluyen cómo entran cómo salen lo habíamos implementado una vez dicho esto preguntas algo no me ha explicado ¿sí? ¿a nivel de rendimiento? ¿sí? ¿si implementas un sistema ya existente y hay que montar la existencia de más ¿notas eso ralentizado o notas que tal de más? en principio buena pregunta me preguntan si un sistema ya existente MontagraphQL ralentiza en principio es una capa que vas a meter ¿vale? algo te va a ralentizar pero está extremadamente definido para que consuma lo menos posible porque ya te digo campos que no vienen definidos y que tendrían que entrar no se procesan si por lo que sea te viene un campo que no coincide en el tipo de datos es GraphQL quien te lo echa para atrás no es tu propio sistema el que tiene que estarlo verificando ¿sabes? todo ese sistema de trabajo es el que funciona ¿es el que trabajas por otro día no? sí al final terminas compensando pero te digo desde mi punto de vista de la experiencia que tengo con GraphQL que es de seis meses no llevo más y te digo con seis meses me piden hacer una API en REST y te digo no ya te lo digo así es muy fluido y muy cómodo porque cosas que no le pidas cosas que no te va a dar por ejemplo teníamos aquí estaba pidiendo yo estaba vale las películas ¿vale? aquí cuando pido el actor y pido las películas teóricamente aquí hay una función que se tiene que resolver le pasan una serie de parámetros etcétera si yo cuando hago la petición de actores yo solamente quiero que me des el nombre y la foto ¿vale? cuando se vaya a ejecutar esto Movies el bloque Movies no se ejecuta GraphQL es capaz de discernir lo que le estás pidiendo y lo que no y ejecuta únicamente aquello que le estás pidiendo no el bloque entero que has definido eso lo veremos mañana que vamos a hacer un par de ejemplos con esto veremos oye pues al actor solamente le pides esto ahora le pides las películas veremos como unas cosas se ejecutan y otras no dependiendo de lo que estés pidiendo ¿alguna otra duda? a nivel de en esa consulta por ejemplo ¿sí? ahí estarías haciendo una consulta a base de datos por actor y en consultas a base de datos por película ¿no habría una forma de optimizar para sabiendo que vas a buscar todas las películas que mató vas a hacer una radio y hacer una otra cosa ¿y hubiera que ir de eso a la que hicieron la que alguien por ejemplo no consigo ver vale muy buena pregunta por aquí dicen o destacan el problema que se llama N más 1 vale el 1 sería la consulta del actor y el N son las N consultas adicionales que se tienen que hacer para eso ¿cómo se soluciona? a través de una serie de librerías que ya ha implementado Facebook que las ha visto para esto que lo que te hace es que te mantienen en caché determinadas peticiones de manera que ya no vas a tener que estar tirando de base de datos ¿qué sucede? habría que implementarlo meterlo aquí ya te digo lo que está plasmado aquí no busca la eficiencia busca expresar el contenido pero sí eso lo tienen visto y lo tienen bastante analizado y ya han visto cómo arreglarlo ¿por aquí tenías una duda? vamos para allá último ejemplo que era este quieres hacer una query pero que no se muestre por get pero espérate porque no te estoy entendiendo una query que no se ejecute no se muestre por get que es el objetivo que quieres conseguir pero ¿tú lo que no quieres es que se vea en la URL? sí vale la URL a la que tú vas a atacar siempre va a ser barra graphquel siempre la vas a atacar con un post en ningún momento con ningún otro verbo y lo que tú le vas a mandar para que se procese va a ser un payload que no va en la URL nunca vale eso lo veremos mañana a través de la herramienta de visualización que hay para peticiones a lo mejor eso no lo comenté cuando tú haces las peticiones al endpoint barra graphquel siempre lo haces con un método post y luego en el payload tú lanzas la estructura de datos que estás peticionando le dirás pues estoy haciendo un query con los parámetros tal lo que tienes que decirle es que tiene que hacer la petición a graphquel porque es donde tienes que hacer y le tienes que decir qué tiene que peticionar qué campos tiene que peticionar vale no al igual que antes me decías cómo ocultar los parámetros de petición en una petición que es en la URL si quieres hacer una petición a graphquel obviamente tienes que decirle cuál es el endpoint y luego decirle qué petición estás haciendo no es selecciona la URL control C y la mando por whatsapp o la mando por otra herramienta no va así tienes que decirle el endpoint es este y los parámetros que le tienes que pasar a la petición son estos porque te digo no es un get es un post tú cuando haces un post tú no coges la URL con los parámetros a donde vas sino es un post y tienes que pasarle el payload de lo que vas a procesar pues aquí lo mismo te digo a graphquel tú siempre le vas a pedir con un post aunque parezca raro que estás pidiendo pero es con un post y ya graphquel dependiendo si lo que tú le has pasado en el payload es un query o es un mutation él ya sabrá lo que tiene que hacer y te devolverá el JSON correspondiente ya sea un error o ya sean los datos que tú le has pedido ¿sí? ¿si estás montando una nueva API? ¿sí? ¿hay herramientas que puede que integrar a graphquel con un horn o algo? sí si tu esquema en algún momento que estás en los datos y solo es un API de cruz ¿hay algunas herramientas cuando tú pones tu esquema y el resto la herramienta lo hace? vale como si fuese pregunta en sí hay alguna herramienta que te haga una especie de transformación ORM en base a un esquema que te trabaja con graphquel y te trabaja también con el sistema que tenía hay una empresa que se llama Apolo vale con doble L que está desarrollando un montón de herramientas para graphquel son súper potentes son yo no diría punteros porque tampoco lo he comparado con otros pero si tienen muchísimos recursos hay una herramienta que es graphquel server vale que te permite hacer algunas de estas cosas no la he probado al 100% por lo tanto no te podría hacer la ciencia cierta oye nada más que definiendo el esquema ya te permite montar todo lo demás pero por ejemplo si sé que fitters fitters.js si te permite la opción de definirle el modelo de datos y decirle que vas a trabajar con graphquel cómo lo hará internamente no lo sé porque te digo no lo he trabajado pero si sé que tiene esa opción por allí entiendo que aparte del único punto de entrada también puede coexistir como trapis de los que ya tengo que se utilizan o sea que pues existe realmente si vale la pregunta es esa si vale vale perfecto sí perfectamente cuando tú vayas a trabajar con graphquel tú puedes montar el endpoint de graphquel y mantener los endpoints res que tú tengas si los quieres mantener recomendación si vas a trabajar con graphquel mételo todo ya en graphquel recomendación que por lo que sea oye no yo quiero que siga trabajando así porque los requerimientos de mi sistema son así perfecto no vas a tener ningún problema porque te digo graphquel no te va a filtrar nada es un endpoint vale hasta la implementación que hagas por debajo es un endpoint en estándar como create user update user delete user graphquel son endpoints res que van a estar en tu servidor que sucede cuando tú te dirijas a graphquel tienes que dirigirte en un formato estándar en el formato del lenguaje graphquel y trabajar con lo que te da graphquel los demás en point y por res van a seguir trabajando tal cual tú los hayas definido vale vale por definición como siempre vas a hacer una petición post siempre te tiene que devolver algo un código te tiene que devolver por lo tanto como mínimo el 200 ok te lo va a devolver como mínimo eso que sucede graphquel siempre te va a tratar de forzar a que por lo menos como respuesta le mandes abre llave cierra llave un objeto vacío pero el código 200 siempre te lo va un código de respuesta siempre te lo va a devolver entonces no es yo lo mando y me olvido no porque más que nada sobre todo porque la arquitectura red no funciona así por cada petición tiene que haber una respuesta vale que pasa graphquel siempre va a tratar de eso de mandar de como mínimo un objeto vacío y para conseguir ese objeto vacío tú tienes que forzar a graphquel a que lo que va a devolver sea un objeto vacío porque por defecto como es una petición red te va a devolver abro llave data dos puntos el objeto vacío cierro llave porque es la estructura de respuesta de la arquitectura red es decir dos puntos dos puntos claves por lo que desde mi punto de vista graphquel no tiene comparación con rest single endpoint el resolve el método de resolve es súper flexible porque con eso directamente vas a atacar a lo que tú quieras y luego el tipado de datos ya por defecto tú no tienes que estar implementando typescript que luego te compite perdón no te compile te haga el el transpilado perfecto no es que lo dije no toda la vida como que el transpilado de typescript a emac5 no directamente ya internamente cuando le llegan los datos te hace el matcheo para verificar que el tipo de dato que te llega es el correcto y luego la mantenibilidad es súper cómodo de mantener sobre todo con el context porque te digo ya en las definiciones de tus archivos no tienes que estar importando módulos servicios librerías no 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 todo eso lo importarás en un único punto que será el server ahí estará y se lo pasas en el context y ya eso está disponible en todos lados te he dado más de tres pero es que te digo tiene muchos más de tres ¿alguna otra duda? ¿sí? pero lo que importa todo lo que metas en el context no a ver no te lo a ver ten en cuenta una cosa tú lo defines en el server y va a estar disponible para todos los resolves disponible una vez se cargue la aplicación en memoria lo que va a estar es un objeto ahí definido en memoria que cada vez que un resolve llame va a estar enlazado no es que ah que me encontré un context que tenía tres megas tres megas para acá otro context pues venga otra vez los tres megas no está ahí en memoria y va enlazando más o menos como se hacen idealmente la carga de módulos cuando estamos trabajando yo que sé React estamos trabajando Vue que cargas el módulo aunque lo definas en varios sitios para poder usarlo localmente pero realmente cuando compilas tu aplicación está llamada una sola vez y lo que se hace son referencias pues exactamente lo mismo ¿alguna otra duda? ¿no? perfecto pues muchas gracias